La disculpa, pero se nos ocurrió, no se nos ocurrió, pues tenemos que ir a comer. Fuimos a un lugar que es bueno, es bueno, es irregular. Hay cosas que tienen muy buenas en la carta, sirven muy bien, muy vasto. El arrocito, por ejemplo, y arroz rojo, está buenísimo. Sus tortillas siempre son espectaculares en la mañana. Mesón del Valle se llama, si los huevos motuleños son buenísimos, si nos gustan mucho, yo no puedo comer ahorita. Unos sopes con frijolitos, pollo, quesito, crema, aguacatito y una salsa roja, bravísima, muy buena, recién hechos. Son medio pachorrudos, tarda, el servicio tarda. Ahorita estaba vacío, no hombre, se tardaron una locura. Se tardaron una locura de tiempo, les pido una disculpa, pero ahora sí que si no comía, sí estoy tratando de quitar esa mala práctica de que no comía yo antes de la videocharla y luego con un montón de hambre salía pitando a comer al término. Entonces, bueno, se tardaron mucho, media hora, disculpen ustedes. Entonces, como pueden ver en Pueblo Quieto, muchas gracias a Ben Gamino, como siempre, saludos desde luego, es nuestro charro negro, muchas gracias. Ayer, terminando la videocharla, bueno, volví para dar el agradecimiento a Alejandro López Filoto, que es muy gentil, él viaja con frecuencia a Buenos Aires y a Madrid. Entonces, me consigue libros y yo le estoy muy agradecido. Este, ya iba allá a pedirle otro, está en Buenos Aires, pero son de viejos o se batalla más. Vi, yo no he leído de Camilo José Cela y tengo, pero vi un libro, a raíz de que lo oí, no sé por qué busqué algo y apareció, con ilustraciones de Picasso. No, hombre, está bien bonito el libro y ya se me antojó. Agustín García Costa ya nos abrió el apetito. Sí, hombre, está muy bien y es irregular el restaurante porque, por ejemplo, yo tengo que comer carne en sato, pero una costilla está medio durelia, pero hacen unos huevitos en la mañana motuleños con el plátano frito espectacular, muy ricos. Y tiene una vista maravillosa de la montaña. Cuando es época de lluvia hay una parte con apred que parece vagina, que tiene la forma y cae ahí el agua. Tiempo de secas no se ve, es muy pocos días al año que se ve. Además debe ser una caída grande porque está muy lejos, sí, el de Benjamín, sí lo dije. Está muy lejos y muy agradable con un jardín muy grande, es muy bonito, muy bonito. A Emma la música que pone no le gusta mucho y el volumen, pero está bien el lugar y sus precios razonables con todo. En fin, pues vamos al tema. Ayer terminando di el agradecimiento y luego entré con Pepe Cárdenas. Yo tengo una colaboración los martes. Está programada a las 7 de la noche, 7.05, pero ellos fallan más que yo con la puntualidad del horario y ayer se tardaron porque estaba en una entrevista con Leo Zuckerman y con esta, se me fue ahorita el nombre, María Amparo Cazar, María Amparo Cazar. Pero ellos son derechosos. Entonces le dijo este Leo Zuckerman que me preguntara y le dijo Pepe Cárdenas, pues mejor pregúntale tú ahorita que va a entrar. Daybreak, saludos diputados que más ama al pueblo, muchas gracias. Y entonces me hizo la pregunta, fue breve, 10 minutos y mucho. Entonces quieren que vaya, me dijeron que si voy, o sea que si hacemos uno con más tiempo, sí, claro, hasta voy al estudio. Los tres, los cuatro sería. Este, bueno, los tres ellos contra mí. Sobre el tema de Guerrero, ayer se dio el debate, lo vieron, vi la intervención, me pareció bien, me pareció bien mi intervención. Hay una nota, Ciro Gómez le iba hasta, de verdad no sé qué le pasa conmigo, se ha hecho un miserable, un miserable. Ayer su nota fue de súper mala fe. Y Bon Melgar es una periodista que yo respeto, es una mujer seria, y me llamó mucho la atención su nota, de muy mala fe. Yo fui el que abrí el debate. Con la desventaja que implica abrir el debate, porque tienes el mismo tiempo, les dije que mi compatriota Leónel Godoy me dijo, no, no debiste haber abierto, debió haber sido primero el PRD, luego Movimiento Desahuciado, luego el PT, en el orden progresivo. Y este, yo creo que mi intervención estuve bien, la vi. El PRD hizo una intervención muy majadera, de muy mala fe. Y entonces cuando termina de hablar la diputada, que es vicecoordinadora del PRD, yo pido la palabra por una moción de orden, porque yo ya dije que no les voy a pasar a nadie, ninguna majadería, en contra del compañero presidente, porque dijo, además lo sacan en el noticiario de Ciro, un burro viajando en Jeep, los Simpson tuvieron razón otra vez. Y entonces yo le dije, que era una majadería, que si yo le dijera que un, lo dijera lo mismo sobre ella, me acusarían de violencia política de género. Entonces la mujer de muy mala fe, la edición de la nota, saca sin darle contexto, sin darle contexto, si ponen la fecha, en eso fueron decentes, cuando hace ya cuatro años todavía no existía en la ley el tema de violencia política de género, bueno, no existían las atribuciones del INE. Yo, frente a una invitación que me hicieron dos mujeres, la presidenta del Congreso y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tlaxcala, Miriam Vázquez, gracias, señor Noroña, por defender siempre al pueblo y a todo el gobierno de México. Néstor, arriba de la 4T, excelente respuesta a los de la derecha, pues sí. Yo comento de una legisladora que tiene señalamientos de vínculos con la trata de personas. Y entonces hago expresiones coloquiales, pues que así, sacadas de contexto, las presenta. No, les voy a repetir. Ahí fue donde me sancionaron administrativamente de violencia política de género, cuando inclusive yo ni siquiera en la propia video que presentan doy ningún nombre de nadie. Solita se puso el saco de que está señalada de vínculos con traficantes de personas, tráfico sexual de personas, que en Tlaxcala es terrible. Ya he platicado aquí que Mario Elgado, como había la comparecencia del secretario de Agricultura hace mes, presionó, yo no estaba dispuesto, y que damos el debate. Las mujeres ahí todas, la oposición sobre todo, y algunas del movimiento, pues luego se hacen bolas. Pero sobre todo la oposición, yo dije, doy el debate. A confesión de parte, relevo de pruebas, pues se acepta que es ella la que está señalada de vínculos con los grupos delincuenciales, se trata de personas. Y fue un proceso muy, pues ya he platicado de él, muy de mala fe, muy torcido, muy difícil, porque estuvieron a punto de dejarme fuera de toda actividad político-electoral. Finalmente lo superé, pues lo saca de contexto y lo mete a calzador ahí, después de mi reclamo. No plantea, todas las voces son de la oposición, todas. Ahí le da algo a Melcar Saldobar al final, nunca plantea que yo abrí el debate, o sea, pareciera que yo solo hice el señalamiento. De lo de la majadería en contra del compañero presidente, muy mala fe la nota, muy mala fe. Puedo pedir derecho a réplica. Y hoy, pues pone a todo el mundo en su lugar, el compañero presidente, porque presenta un plan que ya la señora Galvez está adornándose que recuperaron parte de su propuesta. Está perdida. Ella planteó 50 mil millones para la gente. ¿Por qué 50 mil? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? No hay ningún planteamiento. Compañero presidente, esa parte no la vi en la... simplemente de infraestructura son 218 mil millones de pesos. Carreteras, puentes, todo lo que se destruyó. 218 mil millones de pesos. solo esa parte. Si mal no recuerdo, son como 65 mil millones de pesos que implican un número importante de cosas. Por ejemplo, adelantar dos meses de los programas sociales, eso es dinero ya programado. 10 mil jóvenes más construyendo el futuro para ayudar a todas las labores de limpieza. Ese sí es presupuesto adicional. duplicar las becas a 90 mil. También es presupuesto adicional. Seis meses de prórroga en Infonavir, Foviste e IMSS. Eso es este presupuesto nuevo. Argimiro, grande, granda, perdón. Muchas gracias. Como siempre que apareces, muy generoso. Miriam Vázquez, gracias. Ya lo había leído el de Miriam. Y Argimiro, granda. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Como siempre. No el cobro de luz de noviembre a febrero. Entonces, es un muy importante. Luego se van a encariñar, luego para que paguen. Pero ahorita están con la necesidad. Seis, son cuántos? Noviembre, diciembre, enero. Cuatro meses. Cuatro meses sin cobro. Además del esfuerzo, tuvo un reconocimiento especial el compañero presidente merecidísimo. Para las trabajadoras y trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, son unos chingones. En tiempo récord, en un esfuerzo descomunal, restablecieron la electricidad. Canasta básica 250 mil familias durante tres meses. En seres domésticos, cama, estufa, refrigerador, vajilla para toda la gente que perdió todo. Un destacamento de la Guardia Nacional por cada mil viviendas. La Secretaría de Hacienda pagará los intereses de créditos de 377 hoteles. Y lo que ya comenté, 218 mil millones de pesos de infraestructura, nunca, nunca, frente a ninguna adversidad, un gobierno había respondido con tal prontitud, con tal fuerza, con tal cantidad de dinero. Ya están ahora criticando que si vale la pena rescatarlo, que ya estaba deteriorado, que si tiene futuro, que son unos miserables. Porque, reitero, hagas lo que hagas. Fíjense, hay un símil que usa Califati desde su último libro que lo he platicado aquí, pero creo que no queda claro. Y creo que así expresado es mucho más preciso. Si vieran a Cristo caminando por encima del agua, dirían, pobre muchacho, no sabe nadar. De ese tamaño está la derecha. Ayer en el programa con Pepe Cárdenas, pues es lo que yo comentaba, o sea, no le reconocen nada. Lo acusan de polarizar cada que le se defiende. Bueno, le parece un asunto menor. María Casar acabó, María Amparo Casar acabó aceptando que condenaba la majadería de Fox, no así Zuckerman. Bueno, eso no importa, no importa. O sea, yo te miento la madre y luego te digo haz unidad conmigo. No, bueno, o sea, yo creo que uno puede hacer a un lado todo tipo de agravios, todo tipo de cosas poniendo por delante el interés del pueblo. Pero la derecha piensa que uno es tonto y además creen que pueden estarte injuriando permanentemente. Impunemente, pues no, digo pueden, pero tendrán respuesta. Me parece muy delicado el hecho porque si con el compañero presidente son terribles, no hombre, entonces les vamos a ganar y van a ser peor. Jesús Gutiérrez, Noroña, sigue adelante, si no 24, puede ser el 30. Bueno, el 24 ya no fue, ya está por formalizarse. formalizarse el 19 de noviembre, creo, se firma el convenio, se formaliza la precandidatura de Claudia Shein Mampardo a la presidencia precandidatura única y el 20 de noviembre empieza la precampaña que termina el 19 de febrero. Entonces, con ella vamos al frente y reitero que en la parte de unidad ella está muy clara, muy clara de la importancia de la unidad. Ayer hubo una reunión cuando yo tuve un trato correcto ahí, pues estoy en la dirección del movimiento, en un lugar privilegiado, sin duda, que ciertamente lo gané a pulso, pero que hay que reconocerle a Claudia su disposición y sensibilidad porque una vez que se llega al triunfo, a la gente luego le vale madre los méritos de otros y una vez que obtienen lo que buscaban, relegan a la gente por más mérito y fuerza que tenga. No es el caso y me parece este importante señalarlo. y no solo en mi caso sino integró ayer comentó que quienes están ayudando en la operación política centralmente es un Adán Augusto y Ricardo Monreal. Ambos compañeros muy capaces sobre todo para esa tarea, para muchas más, pero para esa tarea sin duda. Entonces, volviendo al tema, hoy ya están criticando que todo el gabinete estuvo en la mañanera de hoy. O sea, estuvieron todos los días anteriores en Guerrero que hacen allá y no se han ensuciado y toman agua, toman agua. López Dóriga criticó que tenían botellitas con agua. O sea, es de verdad, son tan mezquinos, son tan miserables. Por ejemplo, nadie se planteó cómo están haciendo allí para comer, pues estaba el ejército haciendo comidas calientes para dormir. Yo de verdad no sé cómo lo hicieron, no sé si tenían tiendas de campaña o cómo lo hicieron, no lo sé. O se ponen a dormir en alguna escuela o algún gimnasio, no sé. Pues hoteles no hay. ¿No? Este muy lamentable la actitud, lo hemos venido comentando todos estos días, repudiable más que lamentable. Ayer ya no les comenté del libro este, ya lo quiero aventar, ahora sí, voy a la mitad casi, pues yo creo que a la mitad de Obama y está hablando de su gobierno y al principio tiene una crisis económica terrible creada por los de Wall Street y por las dos principales tenedoras, monstruos, tenedores de hipotecas y los principales bancos, Citibank y Citigroup y que es el mismo y algún otro que ahora Bank of America creo y las principales empresas automovilísticas a punto de quebrar Ford, Chrysler, y Chevrolet, Chrysler particularmente y en la arrogancia dándose bonos millonarios después de que fueron los responsables de la especulación y del manejo y la derecha que fue además el Partido Republicano lavándose las manos y dejándolo en la estocada mi chingón el 24 ya no será pero de todos modos esté listo por si se necesita en el 2027 siempre estaríamos con usted yo creo que hay que cambiar eso de la revocación forzosa que la pide la oposición y que logre el apoyo popular mínimo para que se haga la consulta revocación si yo lo sé yo lo sé es muy generoso el Gimiro Granda me está recordando Emma que nos dio cuando estuvimos en Los Ángeles en la gira mía nos dio montones de cosas montones muy generoso de regalos sí muy generoso entonces es muy fuerte la hipocresía en todos lados son igual en todos lados son igual bueno otra vez lo de la franja de Gaza es un número impresionante ya de niños muertos ayer un video no sé si lo comenté o lo vi después es un refugio están muchos niños como si fuera una escuela pero muy grande muchos niños y empiezan a correr porque ya el bombardeo y matan el video es de cuando están ahí y cuando y después es brutal ni siquiera lo vi con detalle no tuve estómago para verlo ¿cómo puede alguien justificar eso? ¿cómo puede alguien justificar eso? Basilio Velasco Noroña lo seguiremos apoyando porque no hayas pueblo hasta la victoria siempre muchas gracias Basilio entonces es este es un genocidio lo que están haciendo y todavía hay gente ¿a quién eso te equivoco? o sea 26 días 26 días de bombardeo a población civil ¿cómo pueden justificar eso? eso no es una guerra no están atacando un ejército están atacando un pueblo desarmado Jaime Castro estoy muy contento doctor por ser nuestro portavoz al pueblo gracias por chingar a los chayoteros sin haches y narco corruptos saludos desde Los Ángeles muchas gracias Jaime entonces este no 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 bueno me estaba comentando ahorita que veníamos para acá que hay una bola de ardillas diciendo no que si perdías te ibas a vender libros dije que esa era una posibilidad yo dije yo no tengo problemas si pierdo me voy a vender libros pero exacto no solo no perdí para muchos me lo dice Medio Mundo me lo sigue diciendo es el gran ganador sin dinero ayer le hicieron una entrevista a Hugo López-Gatell agradezco sus comentarios elogiosos a mi persona él anda también sin recursos con poco dinero y se comentaba si puedes hacer una campaña sin nada y entonces Paez Varela le decía bueno pues ahí está Noronha este frente a campañas de muchísimos recursos todas mis otros cinco compañeros todos todos tenían eh importantes recursos económicos yo no yo no yo es de los cinco millones de pesos que y no los o sea no los ejercí o sea el PT fue el que fue haciendo a ver se gastó tanto en tal la asamblea las el sonido las brillas el todo lo que se en eso fue el 90% del del dinero este este y en muy importante todo el apoyo este desplazamientos hoteles camionetas avión gasolinas todo eso también fue una parte está en el 90% este que fue clave para ir a todos los lugares yo estoy muy agradecido pero o sea fue una campaña austera austerísima la publicidad la hizo la gente con las cartulinas de Noronha pueblo en las puertas las ventanas que hubo cosas muy bonitas por cierto 20 días quedan 19 para que se inscriban al Noronha bus el Noronha bus se va se rifa los que se hayan inscrito con eso se hace el sorteo el 20 y este empieza la la pre campaña de Claudia no yo creo que va a empezar con un evento central no no se ha decidido todavía entonces dependiendo de a qué hora sea este evento o cómo esté la jornada de ese día les digo a qué hora hago el sorteo pero el 20 se decide quién se lleva el Noronha bus punto ese se va compromiso que hicimos y se va a cumplir los que todavía no han su boleto Noronha Norona es pueblo punto MX creo que es muchas celos no 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 es punto con punto MX es uno u otro este y aquí no me aparecen los mensajes ya de de whatsapp hombre no sé qué pasó porque luego aquí me avisaban cosas entonces se va 20 de noviembre así que no se me duerman porque hubo algunos vivos que se apuntaron y que en realidad no ayudaron no voy a andar de cuenta chiles viendo ahí quien sí que no y mucha gente que se ayudó muy decentemente no se ha inscrito no es decente es incorrecto uno debe así como hay que saber dar hay que saber recibir Mario Marroquín mande saludos a ti que escucha desde Dallas pues ya está y fíjense que a mí me costaba mucho trabajo recibir me entraba culpa estoy muy agradecido el mes pasado que comparado con los meses anteriores fue este menor no fue importantísimo importantísimo porque yo estaba yo aquí comentando que me dices no hombre ve nomás está muy bien lo que pasa es que comparado con los meses anteriores que la gente se volcó este es más modesto entre comillas no muy bien gano más aquí que en la cámara eso a mí me facilita el donar el mes lo hubiera donado igual general Villa señor Harfu se baja por dignidad o lo bajan por justicia pues ni una ni otra él va a jugar hasta el final y este el riesgo que tiene Harfu porque según todas las encuestas va arriba es que son cinco mujeres Acción Nacional ya decidió en qué estados va a llevar hombre o a la inversa fue en qué estados va a llevar mujeres ya los dijo hoy no recuerdo cuáles hombres creo porque nombró Puebla Puebla va con el alcalde actual de Puebla Capital no va a ser Eduardo Rivera se llama no va a ser una no va a ser fácil la unidad están muy tensas las cosas en Puebla la unidad es fundamental yo tengo la impresión pero ya se verá porque no conozco las encuestas por lo que se ha sido público que en Puebla este las compañeras se andan andan abajo entonces es probable que en Puebla sea hombre en el en la Ciudad de México puede ser mujer por las cinco aunque Carlos Sepúlveda norones pueblo punto MX muchas gracias Carlos muchas gracias norones pueblo punto MX este para los boletos del Noroña Bus pero ese ese riesgo existe es que el único lugar para ponerlo no se piense que estoy descalificando a Hartford porque puede pasar en Morelos puede pasar en puede pasar en Puebla si el resultado de las mujeres estuviera alto aunque tengo la impresión que no es el caso puede pasar el único lugar donde una mujer va ganando la encuesta es Veracruz entonces puede pasar en Chiapas puede pasar en los ocho restantes puede pasar para no rocha saludos desde Iowa en Yucatán en este donde más se va a ver elección es el único estado donde va Rocío Nale a la cabeza una mujer Veracruz de ahí en fuera este son hombres los que van arriba entonces va a haber cuatro casos cuáles no lo sé va a depender del resultado de las mujeres que tan altas estén este en respaldo popular cuatro mujeres aunque hayan quedado en segundo lugar van a quedar como coordinadores y en su momento como candidatas entonces es un tema pues delicado es un tema delicado aquí en Morelos traemos un problema mayúsculo porque una compañera Lucía Mesa no fue incluida y es una compañera que tiene fuerza que tendría posibilidades Arturo Córdoba hay demasiada presión política mi pregunta es Claudia está fuerte para aguantar toda esa presión porque para mí usted debió ser el candidato sin menospreciar a Claudia bueno Arturo yo creo que Claudia va a ir va a ir teniendo que demostrar no 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 en sentido de que de que está hecha de que fue una decisión correcta este Norona es pueblo punto MX ya lo dije ya aquí Carlos Sepúlveda me mandó el dato entonces este yo la veo bien la veo este pues es una cosa muy fuerte yo ahora que la veo digo ay cabrón o sea si está y lo que falta y lo que falta porque después de las del proceso interno todas las presiones políticas toda la descalificación todo lo que va a venir hombre ahora con lo de Guerrero decían había compañeros inclusive preocupados yo siempre he tenido confianza en el compañero presidente y en el pueblo de que lo iba a resolver bien porque más ha estado volcado hombre no es cierto que ha habido negligencia errores siempre hay pero no son críticas son descalificaciones son intrigas son mentiras son de nuestros es de mala fe es de mala fe entonces yo creo que que las cosas van van bien creo que las cosas van avanzando correctamente si voy a pedir derecho a réplica con Ciro Gómez Leiva ahorita me quedé pensando estoy con dos cosas a la vez te voy a pedir a mi equipo que hablen ahí con Ciro para que le pidan el derecho a réplica me parece de muy mala fe la nota que hizo ayer en la noche normas de pago saludos diputado noroña desde Brooklyn Nueva York ya hace mucho frío aquí 6 grados centígrados qué tal si está haciendo frío estaba pensando regresar en diciembre a Nueva York vamos a estar en plena precampaña yo creo que tomamos algunos días pues hay días que por más que quieras cerca del 24 ya nadie te hace caso y antes del el famoso puente Guadalupe Reyes pero ponle hasta el 20 quizás mucho si lo estiras mucho hasta el 20 ya después de esa fecha nadie te hace caso entonces entre el 20 y el 5 de enero este a ver a dónde vamos aquí con qué más se enteró aquí que se cancelaban las vacaciones ya está entonces ya se me aventaba por la ventana y con la respuesta de hoy del compañero presidente yo creo que ya por más que intrigue el pueblo de Guerrero no puede decir nos dejaron solos no hay apoyo no 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 es un paquete muy fuerte la derecha muy hipócrita cuando hizo lo que el gobierno Fox o el usurpador de Calderón lo que plantea ahí andaba dando cobijitas este el usurpador de Calderón cuando se robó la presidencia y había pedido préstamos al extranjero y tenía el fonden y las donaciones de la gente cuando hizo lo que plantea la señora Galvez son unos farsantes Marco Cortés ahí con sus necedades porque más cosas que plantean seguro de desempleo un seguro es un seguro valga pero grullo ¿qué quiere decir eso? pues que tú aportas y que cuando alguien lo necesita todo el mundo aportamos seguro social todo el mundo aporta que trabajadores trabajadores todo el mundo que está asegurado no necesitas no necesitas consulta médica no necesitas una capacidad no necesitas nada pues sigues aportando pero ¿quién necesita? en el momento el seguro te ampara esa es la lógica del seguro el seguro de auto mientras tú no choques tú estás aportando ante la posibilidad de que tengas un percance si nunca lo tienes pues nunca utilizas el seguro con la diferencia de los seguros de cobertura social seguro social que de lo que tú estás aportando si nunca lo usas todos modos al final tienes una pensión en el caso del seguro privado no tienes nada tú estás aportando bueno el seguro médico sí también te dan un ahorro al final porque salen dos de la vela y de la vela dos pero en el caso del auto nada si tú nunca lo necesitas pues nunca lo necesitas algunas aseguradoras han modificado el esquema planteándote costo menos caro que quienes van teniendo percances un beneficio que tienes pero si nunca lo usas entonces ¿cómo puedes tener un seguro de desempleo si tú no estás aportando a un fondo común para que cuando te quedes sin empleo puedas tener el apoyo sino de donde sale el dinero otra vez volviendo al libro de Obama le hacen canalladas a la gente le venden créditos lo que pasó con el fuego a prueba hombre que el crédito estaba más alto que el valor de la casa que estabas comprando pues eso es ridículo te juegan al casino pierdes siempre el pueblo los ganones siempre son ganones se llevan las carretas de dinero y luego todavía ahí viendo que si ayudan o no pero salvan a la Chrysler pero salvan a Citibank pero salvan a Bank of America a este a la Chevrolet que los miles de empleos pues sí pero tú este pueblo si te chupa la bruja pues tu tortería y si no funciona te llamabas y estos cabrones mientras más tienen sueldazos de sus altos funcionarios los dueños con aviones privados o sea ahí plantean la cancelación de la compra de un jet privado para el gerente cuando estaba la economía echa pedazos y eran los responsables y todavía se ponían arrogantes todavía querían que les agradecieras porque pues se llevan 20 millones de dólares al año y ese año se habían sacrificado y solo se iban a llevar dos dos millones de dólares no bueno otra vez hueles a lo mismo cuánto es suficiente es un sistema infame el sistema económico que domina aún la humanidad que hay que cambiarlo lo veré yo pues ojalá este pero el propio Obama se aplica el criterio de no es lo mismo ser borracho que cantinero y si yo estaba planteando cosas pero ya cuando llegué ay caray ya empezó a a plantearse las cosas de otra manera yo creo que hay que hacer los cambios es un buen ejemplo de él mismo dice que es conservador en realidad se vendió como otra cosa yo creo que hay que hacer los cambios yo insisto en nuestro país hemos dicho que primero los pobres y no hemos llegado a los más pobres no me voy a cansar de decirlo es una crítica que la derecha no le hace al compañero presidente porque son hipócritas bueno no solo no le hace desprecian a la gente me buscaban injuriar diciendo me changoleón la señora Lili Tellez han sacado un video ahí de sus injurias es este pues es hombre de un nivel de ignorancia enorme es muy muy ignorante muy racista y muy clasista no tiene un espejo entonces este y la van a usar y la van a dejar bueno pues como ya se lo hicieron ella ya se hacía candidata a la presidencia el PRD Lorena Crabtree muchas gracias por tu cooperación el PRD es la vergüenza más absoluta dos aspirantes a la candidatura presidencial tenía ni siquiera los dejaron llegar a la última etapa Mancera impugnó y le respondieron con una majadería que había hecho trampa que las firmas que no sé qué lo dejaron calladito o con una verdad brutal no sé cuál de las dos fue Silvano Aureoles estaba arrogante como es pero tenía razón cuando decía no vamos con ellos pues este trato cómo lo vamos a aceptar fíjense mejor Silvano no duraron ni 24 horas y regresaron a la coalición al frente guango de derecha al PRIAN hombre porque el PRD ni pinta de nada desaparece en este el próximo año y ahí están la tarea los discursos más miserables que se los hacen la derecha les reparte su papel a cada quien los más miserables lee el PRD más insolentes ya por lo menos en la discusión de ayer el PAN fue decente quien jugó el papel miserable ayer fue el PRD y el PRI que me lo voy a poner a me lo voy a volver a madrear porque yo ya los había dejado correr están a punto de desaparecer también y este y resulta que ayer fueron insolentes y prepotentes como si tuvieran algún autor bueno Cedillo Cedillo dándole consejos al compañero presidente el tipo que privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo tan modernos invisibles los ferrocarriles pasajeros no existe está reconstruyendo el compañero el aparato es un caso habla solo ya saben esto la inteligencia artificial y de repente estás tú así tranquilito y oís la voz y es quien pasó quien fue quien entró ahorita le pasó a Emma y me ha pasado y entonces Cedillo no tiene vergüenza trabaja para Kansas City Railroad no tiene vergüenza el responsable el Fobaproa de un saqueo a la nación que persiste 530 millones bueno igualito que Obama de deuda privada que se hizo pública ilegalmente y que luego se les ha dado un billón de pesos un millón de millones porque en español no es como como en el billón de Estados Unidos Sarai Rocha permítame elogiar con esa taza de café bonita artesanía las dos esta es esta me la regaló Nachomir esta es esta tiene el símbolo de Morena esta es de Talavera y esta no es la mejor muestra de este de Manuel Morales esta es tradicional de la tradicional de Sinsunzan Manuel Morales tiene unas cosas maravillosas pero lo lo sacaron de Sinsunzan de la iglesia y del convento del ex convento tiene ahí un horno cada vez más precario ahí sacaron las cosas maravillosas se lo destruyeron lo sacaron de ahí y no sé en qué esté ahora pero iba batallando desde hace ya varios años una pena porque es un gran maestro este de cerámica de alta temperatura las cosas maravillosas entonces les decía yo en el debate el PRI y Sevillo Sevillo ahora que viene el Fobaproa un billón de pesos le hacemos 800 mil millones empezó aquí en el 32 mil desde el 2000 y viene a darle consejos al compañero presidente y lo que esperaría el nuevo gobierno es que espere sentado que espere sentado era el único que no cobraba la pensión por cierto de presidente de Inerala y Kansas City de la cultura del esfuerzo decían que fue bolero igual si fue en Mexicali este llegó a la presidencia después del asesinato de Colosio fue candidato sin palabra el tipo conmigo se comprometió a que nos reuniéramos para ver la propuesta nuestra para salvar el tema de los deudores de la bancaria nunca cumplió salió del paso de cuando me tiré ahí como tope para que no pudiera salir el vehículo y no cumplió nunca su ofrecimiento de diálogo nunca yo acá 26 o 23 ya no sé como soy de tenaz iba a protestar todos los meses hasta que se fue así como con Calderón cada día primero iba yo José Santiago a protestar porque se había robado la presidencia todos los días todos los días sin fallar con un puñado ahora sí que con un puñado de valientes mujeres y hombres de la resistencia si bien se llamaron qué tiempos la verdad pues vamos entrando a la recta final de la charla de hoy mañana aquí haré la videocharla y yo me voy a dormir al DF porque no he checado desde ayer les dije pero creo que si es como a las 6 o 6 y media el vuelo a San Luis vamos ayer vi al gobernador de San Luis ahí vamos a estar allá se va a firmar el convenio se va a formalizar el convenio Morena-Pete-Verde para las elecciones de presidente senadores las elecciones federales se hablaba de que vamos en 250 distritos juntos a mí me preocupa un poco yo creo que deberíamos ir en más distritos no nos vaya a pasar lo que en 2021 hay de repente la percepción en Morena de que solos ganan y luego su cálculo falla si está para la pasamos fortísimos y Marcelino diputado que es muy insolente con nosotros que por cierto estaba más bueno si en general no hubiese ganado nunca con la alianza PAM-Perrede no hubiese ganado frente a la alianza Morena-Pete-Verde pero fue Morena solo en ese distrito y perdió en Iztapalap en Iztapalap debería ser ejemplo suficiente reflexión para no andar que Claudia ha cedido ella era de la idea de lo más posible se habló hasta 285 de los 300 por qué no pero también es cierto que el tema que no hemos platicado y todavía no podemos platicar de cómo lograr mayoría calificada porque si vas en los 300 en coalición es más difícil los votos se van todos por Morena y es más difícil que el PTI también metan un número importante de pluris de representación proporcional que es lo que nos va a dar porque si ganáramos los 300 distritos reitero si una fuerza a ganar a los 300 distritos no le toca a diputados plurinominales es una parte que no han querido entender compañeros de Morena que por más fuerte que sea el partido está diseñado el sistema electoral de tal manera que ningún partido puede tener dos tercios de la Cámara por fuerte que sea por mayoritario que sea entonces a partir del 20 de noviembre ya podemos hablar de eso yo el lunes ya se firma el convenio pero siempre puede puede ir a más distritos no no este tengo la impresión que no sería limitante mañana comentaré en algún momento ahí con Claudia en los desplazamientos o el no sé si mañana mismo nos iremos de San Luis a Querétaro donde vamos a estar el sábado o si dormiremos en San Luis creo que vamos a dormir en San Luis pero habrá oportunidad ahí con Mario y con Claudia comentar esta preocupación vamos a las efemérides porque ya estamos entrando en la recta final muchas gracias por sus cooperaciones hoy han llegado a 128 dólares con 58 centavos 1340 likes 2326 personas yo creo que en Facebook anda el asunto muy triste yo no sé qué está pasando ahí porque siempre me explican que requieres datos para ver en YouTube y en Facebook no siempre eran más siempre a veces casi parejos Facebook y YouTube y hace tiempo que YouTube está muy por encima de Facebook y se me hace raro hoy primero noviembre es día de los muertos de los muertos pequeños de los niños de las niñas en nuestra tradición que no tiene nada que ver con Halloween nada que ver ni con la película de Coco nada que ver eso no es nuestra tradición nuestra tradición es que el pueblo mexicano que es sincrético porque eso tampoco es una creencia católica es que regresan hoy a convivir contigo tus seres queridos que ya murieron hoy la niñez y mañana los adultos y tú les pones en el altar pues lo que les gustaba de comida de bebida lo que les gustaba vi una caricatura que decía ve el altar dice todo lo que me mató este y ahí ahí este y todo el adorno de flor de cempasuchil y papel picado y todo como mi abuela ponía el altar de de muertos ahí le ponía a su ex mareado lo que le gustaba y y es una convivencia de vivos y muertos es una cosa totalmente nuestra no tiene que ver con el catolicismo reitero no tiene que ver con halloween no tiene que ver con la película de coco que es una hice una crítica muy fuerte en un artículo si mal no recuerdo que tuvo un impacto enorme parece de penoticias o fue una videocolumna no lo sé porque medio mundo así ay coco en esa película los muertos sigue habiendo clases sociales los pobres siguen siguen jodidos y los ricos a toda madre una visión muy grotesca diría yo este viernes hay una reunión en San Luis Potosí para firmar el convenio y es la gira ya a San Luis no habíamos ido porque reunión de trabajo quien te pregunta o que este entonces hoy es día de muertos una tradición muy muy nuestra hoy es muy bonito hay lugares en el DF les sigo diciendo yo allá en Xochimilco este donde se adornan los panteones como en Pátzcuaro que es muy bonita muy bonita te pasas a partir de las 11 de la noche te vas a recorrer todos los bueno no todos no te da para todos muchos panteones y ves a la gente ahí este comiendo cenando y está pues compartiendo con sus seres queridos ya muertos les llevan música este ahí están ahí están es cierto que los gobiernos de del lugar pues ayudan para vestir las tumbas para va a ser este posible esto que ha sido una traición que permanece va muchísima gente hoy en Pátzcuaro no encuentras hospedaje pero ni a tiros y hoy y mañana son los dos días ayer empezó hoy debe ser la premiación yo creo del del concurso de arte popular que es muy bonito ahí en la casa artesanías de Pátzcuaro yo iba este año no había manera porque siempre son pues sí cinco horas a Pátzcuaro y estaba complicado este ya lo había leído sí de José Santiago entonces una tradición mexicana muy singular reitero muy nuestra primero de noviembre nace en Puebla Aquiles Cerdán precursor de la revolución mexicana benemérito de la patria difieren de la fecha o primero o dos de noviembre su nacimiento el cretino este de Lovnitz que escribió el regreso el camarada a Flores Magón es una farsa porque en realidad es un libro dedicado a denostarlo este ni siquiera sabe que no fue el 20 de noviembre cuando asesinaron a Aquiles Cerdán se la da de historiador y es impreciso en la fecha de ese tamaño de mal hecho está ese libro yo creo que lo veo en las librerías me da porque a veces están librerías de de cosas que valen la pena de compromiso y se van con la fin lo vi en alguna vez en la librería que me gusta mucho que no recuerdo cómo se llama ahí en San Cristóbal de las Casas y lo acabo de ver en una en la librería que está ahí en la Alameda de Santa María de la Rivera es una librería también muy interesante y tenía ese libro que es basura en realidad 1914 1914 la no lo terminé llegué está además gordísimo fue como 500 páginas llegué a 420 ya me me hartó cuando ese me tocó el nervio justo del asesinato aquí le salieron sus presiones históricas lo acusa de homófobo de cobarde es un libro miserable este y bueno pues quien no sepa historia se la compra 1914 la convención de Aguascalientes designé a Eulalio Gutiérrez como presidente profesional de México quien tomaría protesta el próximo 6 de noviembre que fue ahí todo el el inicio de la guerra civil o sea Carranza no se retiró Villa tampoco y este hombre quedó pues en la nada y luego el siguiente creo que fue Roque González Garza menos o sea fue un desastre pero reitero el libro de Vito Alesio Robles sobre la convención de Aguascalientes es espléndido léanlo es un cabicón es espléndido 1937 la Secretaría de Guerra y Marina cambia de denominación a partir de donde se llama Secretaría de la Defensa Nacional fíjense 1937 1954 Argelia inicia su guerra independencia la batalla de Argelia es un peliculón en blanco y negro peliculón buenísima es un policía político francés el pueblo de Argelia se mueve en la clandestinidad y este cabrón es un chingón Eva Reyes cree que Claudia lo incluye en su gabinete no no es lo que me está proponiendo y a mí me parece bien lo que me está proponiendo o sea yo estaba pensando en otra cosa pero me parece bien no no voy a ir al gabinete este la desmantelada la desmantelada y la película te muestra todo el desmantelamiento y sin embargo la revolución la independencia triunfó es una película extraordinaria la batalla de Argel Arcadio Barrone López como siempre magistral legislador tribunal supremo político patriota y demócrata muchas gracias Arcadio a quien habrás apoyado tú cabrón porque nunca siempre me has hecho este generoso apoyo cotidiano y el mismo comentario pero me da la impresión que tú pensaste en otra persona para la coordinación nacional 1954 ya dije 1979 toma posesión en Colima Griselda Álvarez Ponce León la primera mujer en ser gobernador fíjense en 1979 ahora en 2024 no solo va a haber mitad de mitad va a haber más porque fracos uno con este criterio que yo no discuto que impugnó por cierto Movimiento Desahuciado Marta ay cómo se apellida Marta este que fue diputada de Movimiento Desahuciado la legislatura pasada y se la da de superfeminista y ahora que impugnó Movimiento Desahuciado haciendo maromas no es Marta Delgado es Marta fue senadora porque fue suplente de esta Alejandra Barrales y era compañera y ha sido terrible ha sido terrible y ahora ahí acomodándose porque debió haber así como es siempre según muy radical en el feminismo debió haberle caído a palos a su partido porque es su partido este chingado se me olvidó ahorita la pedida calladita o sea si dijo no yo respeto pero pero no no yo respeto nada es incorrecta la impugnación cinco mujeres deben ir ay sí entonces ya se le olvidó el feminismo pero cuando es contra nosotros Marta ¿qué? no ponle ahí suplente de Alejandra Barrales al Senado y ahí te va a aparecer fue diputada también en la legislatura pasada y hoy es el día de todos los santos así se le llama el día de muertos chiquitos el día de muertos de la niñez no se le dice así no se dice más bien todos los santos cabrón de Víctor Castro que lo vi ayer yo lo quiero mucho gobernador de Baja Sur se burla de pinche chilangos dicen todos los santos en vez de todos santos porque se llama todos santos en el pueblo de Baja Sur donde está el Hotel California pues estas son las efemérides de hoy nos vemos nos vemos este mañana soy un gordo porque no la suplente de Alejandra Barrales al Senado puse suplente y solo me aparece el perfil Marta Tagle Marta Tagle Marta Tagle ella no que son son muy inconsistentes que ella si se las da de feminista radical se le acabó ahora que su partido impugna flaco favor movimiento desahuciado se porta muy responsable porque el tribunal luego se pone creativo y andan queriendo meterlo de la alternancia que ese sí ya es el colmo el atropello que es que si gobierna Arcadio Barrón te apoyaba si hubiese estado apoyando a otros no estaría aquí no Arcadio Barrón hace un reconocimiento siempre a la tarea pero nunca hizo un comentario explícito sobre el tema siempre me ha dicho magistral legislador tribuno patriota y demócrata entonces no no o sea quizás tiene razón pero me ha parecido singular y hoy hice la pregunta no este estoy muy agradecido venga a mí no Carlos Sepúlveda Marta Tagle sí muchas gracias aquí Carlos Sepúlveda me pasó lo del Noroña Busque cuál es la página Norona es pueblo punto MX si coopero y ahorita Marta Tagle coopera no muchas gracias no Arcadio y Ben Gamino todos los días no estoy muy agradecido con ellos simplemente era una pregunta que yo tenía que no había hecho y que me parecía incorrecto ay Marjulian Santiago muchas gracias este que no quise hacer durante el proceso porque pudiera parecer presión si si mi percepción fuera correcta que había simpatizado en el caso de la coordinación porque puedes simpatizar conmigo como legislador había gente que me decía no no a mí me gustas para que tal vez fuera el senado estamos en el congreso y tal este allí es tu lugar y simpatizan conmigo y me respetan y me respaldan pero no consideraban que yo tenía el perfil para sí para encabezar al gobierno de la república pues podría ser el caso no no aquí hay mucha gente que me apoya pero no necesariamente me apoya en todos los planteamientos que yo hago somos un movimiento de mujeres y hombres libres pues nos vemos nos vemos mañana vamos a ver qué dice si lo debe respetar el derecho de réplica debe respetarlo lo de ayer fue muy majadero muy majadero nos vemos nos vemos mañana desde aquí y luego me voy al defectuoso porque el viernes salimos muy temprano esos vuelos horribles de seis o seis y media horribles hay que estar ahí cinco o cinco y media según sea la hora de salida una hora antes mínimo y esa hora ahí es cuando más lleno está el aeropuerto es cuando más vuelos hay está la fila de autos para dejar a la gente la fila para ingresar las salas llenas a todo es horrible a mí esos vuelos los alucino son espantosos bueno nos vemos nos vemos mañana la fila la fila de autos